Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en este pequeño tutorial vamos a ver cómo podemos hacer en nuestra plantilla AutorPro para hacer nuestra web de libros o librería o una página de libros de afiliación, lo que queráis. Si entramos en un libro concreto, fijaros que aquí abajo tenemos las etiquetas y me habéis preguntado que queréis quitar de cada libro que no aparezcan las etiquetas, me habéis dicho cómo se podría hacer. En el propio foro de la plantilla de EstudioPress, os lo voy a dejar en las notas, nos dice cómo tenemos que hacer, que simplemente es añadir este código en el fichero functions.php de nuestra plantilla. Vale, yo me voy a copiar este código y lo único que voy a hacer, fijaros que aquí aparecen las etiquetas, voy a abrir una nueva pestaña en la que voy a irme a apariencia editor y me voy a ir al fichero functions.php, funciones del tema, y debajo de todo lo que viene, con mucho cuidado de no tocar nada, vengo abajo del todo y voy a añadir este código. Vale, aquí fijaros que lo que le está diciendo es que deshabilite las metas, las etiquetas de aquí, pero fijaros, hago clic en actualizar y ahora si recargo, aquí donde están, donde estoy, que me he perdido, aquí, las etiquetas, va a sustituir esto por un espacio en blanco y lo va a quitar. Fijaros que actualizo y desaparecen las etiquetas. Y espero que os haya gustado. Cualquier duda, aquí me tenéis. Hasta el siguiente vídeo. Hasta el siguiente vídeo.